Buen día, soy el Dr. Roto Ruiz del Servicio Doctor Rino de Laringología del Hospital Provincial del Centenario y vamos a hablar acerca de los procesos inflamatorios de la faringe, o lo que denominamos faringoamigdalitis. Y dentro de estos procesos inflamatorios vamos a hacer referencia a los de origen infeccioso, siempre teniendo en cuenta como diagnóstico diferenciar los procesos tumorales también, pero no va a ser motivo de charla en esta clase. Vamos a ver que los podemos clasificar en agudos o crónicos, dependiendo del tiempo de aparición, y algunos gérmenes que van a tener características propias y que lo vamos a ver como algo específico. Vamos primero a hacer una gran clasificación, así en nuestra mente podemos ordenar el tema, para que después podamos entrar a hablar de las características propias de cada germen. Con respecto entonces a la clasificación, hacemos referencia a las agudas y las dividimos en superficiales y profundas. Aquellas superficiales las vamos a dividir en primarias o genuinas y secundarias. Cuando hacemos referencia a las superficiales, estamos haciendo referencia a la afectación de la mucosa, y del corio, en nuestra faringe, e incluimos dentro de la faringe a las amígdalas palatinas, que son dentro del anillo de Gualdeyer el asiento principal de este tipo de infecciones. Vamos a hablar de faringomigdalitis eritematosa o congestiva, eritematopultasia, pseudomembranosa, úlcera necrótica y vesiculosa. Hablamos entonces de faringomigdalitis primaria o genuina, y haciendo referencia a eso es cuando el proceso fundamental de la enfermedad radica en las fauces. Para dejar a las secundarias o sintomáticas, aquellas de venida de enfermedades infecciosas, que también tienen relevancia a nivel de la garganta, patologías hemáticas que hacen como un cuadro secundario a nivel de la garganta, o intoxicaciones que también hacen como un cuadro secundario a nivel de la garganta. Entonces, decimos que cuando el compromiso de la orofaringe representa solo una manifestación del abanico de posibilidades que generan estas enfermedades, o sea que es algo parcial, ahí hacemos referencia a que son faringomigdalitis de tipos secundarias. Por el lado de las infecciones profundas, hacemos referencia a cuando la virulencia del germen ha sido tal que el proceso va más allá de los estratos superficiales de mucosa y corio, y genera cuadros flemonosos que luego generan o producen cavidades abcedadas que hay que drenar. Y los dividimos en flemon periamigdalino, laterofaringeo y retrofaringeo. El periamigdalino lo marcamos como importancia porque es el más frecuente dentro de las infecciones profundas. Luego la infección empieza a descender por los espacios oponeuróticos del cuello, y empezamos a hablar de infecciones cervicales que las vamos a dividir dependiendo si estamos en la región supra o infrayoidea. Dentro de la suprayoidea, sublinguales, submandibulares y laterofaringeas. Acá empieza a tomar relevancia otra patología más allá de las infecciones de la faringomigdalitis que venimos hablando. Empieza a aparecer la importancia de las infecciones odontógenas como causa de este tipo de infecciones cervicales profundas. Dentro de las infrayoides, las pre- o peritraqueales y las perivasculares, que son infecciones realmente importantes. Por lo general estas perivasculares pueden venir desencadenadas de un proceso de una faringomigdalitis complicada. El espacio perivasculares dentro del laterofaringeo es el retroestiloideo, que es donde empiezan a base del cráneo el paquete vascular nervioso del cuello, o sea, el ocular interna, carótida, nervio vago. Cuando un proceso infeccioso se aloja en este segmento, en el retroestiloideo del laterofaringeo, puede descender por este espacio perivascular y como tiene conexión directa con el mediastino, puede terminar desencadenando una mediastinitis, con el riesgo que significa esto para el paciente. Luego de las agudas vamos a hablar de las crónicas, la faringitis crónica, que también es una gran cantidad de números de consulta, fundamentalmente en el adulto, con síntomas inespecíficos, pero que se lleva gran cantidad de las consultas de la especialidad, la otorrinolengología, el paciente que viene con sensación de picazón, que viene con sensación de dolor, que le cuesta tragar, que siente que algo le pincha, que siente que algo lo quema, que tiene sensaciones que no las puede identificar en un lugar único, sino que lo percibe en toda la garganta, el paciente se toca el cuello, en el medio, en un lateral, o sea que son también realmente frecuentes las faringitis crónicas. Y después tenemos el campo de las específicas, que son gérmenes específicos, que vamos a ver las características propias de cada uno. Por definición, decimos que angina viene del latín y significa comprimir, estrangular, expresa un estrechamiento en la garganta, por eso usamos el término de angina. Faringitis es, como dijimos, la inflamación de la faringe, y cuando la asociamos a la inflamación de la faringe, la inflamación de las amígdalas, como dijimos, fundamentalmente las palatinas, usamos el término de faringoamigdalitis. Otra forma de clasificar a las faringoamigdalitis agudas es en banales o en específicas, y dentro de estas podemos dividirla en el campo de la faringoamigdalitis roja, por la presentación clínica o la faringoamigdalitis blanca, cuando empezamos a notar sobre la pared posterior de la faringe y la cara orofaringea de las amígdalas, ese exudado blanco amarillento típico de la faringoamigdalitis pultácea. Dentro de las específicas, porque tienen características propias, son la pseudomembranosa, vesiculosa y ulcerosa, que las vamos a ver detenidamente con cuál es el germen que las provoca, y en aquellas secundarias dijimos enfermedades infecciosas, que también tienen asiento dentro del cuadro clínico, en la garganta. Dentro de las banales o en específicas, usamos el término en específicas justamente por esto, miren la cantidad de gérmenes virales y bacterianos que pueden causarnos la misma manifestación clínica, un proceso iretematoso, congestivo, tanto de la pared posterior de la faringe, como de nuestras amígdalas palatinas, linguales, que es lo que tenemos a la vista cuando hacemos el examen clínico de nuestro paciente en cavidad oral y a la faringe. Dentro de las rojas tenemos la estacional uritematosa viral, el virus de la gripe, o sea la influenza, como causante de faringitis de la gripe, la faringitis adeno-faringo-conjuntival, de causa viral también, el estreptococo betemolítico del grupo A, nuestro gran estreptococo como originario de la faringomigdalitis, también puede producir una manifestación típica del enrojecimiento y tumefacción de nuestra mucosa y corión de la faringe, sin necesidad de producir las famosas placas blancas que nosotros esperamos encontrar cuando examinamos la garganta pensando en el estreptococo, o sea que también puede manifestarse el estreptococo como una faringomigdalitis roja. Y el virus de Eptenbar, causante de la mononucleosis, que nos puede desencadenar una faringomigdalitis eritematosa también, por eso, inespecíficas. Miren la gran cantidad de germes dentro del abanico de posibilidades que se pueden manifestar en nuestro paciente como una faringitis roja. Dentro de las blancas, los virus, cuando hacemos referencia a blanca, es cuando realmente aparecen las placas en la garganta y también las placas pueden ser de origen viral. Ver placas en la garganta a nuestro paciente no es sinónimo de que es una infección bacteriana. Dentro de las bacterianas que generan placas en la garganta, el estreptococo betemolítico del grupo A, el más frecuente dentro de los gérmenes causantes de la faringomigdalitis blanca, el neumococo, el estafilococo, hemófilos influenza y el virus Epstein-Barr, la mononucleosis, que también puede manifestarse como una faringomigdalitis blanca con placas en las amígdalas y que nos hace pensar en un diagnóstico diferencial. Si uno ve placa en la garganta, realmente lo primero que se le viene a la mente, como dijimos, es el estreptococo y nuestro diagnóstico diferencial, dependiendo de la edad de nuestro paciente y nuestro sospecho clínico, puede ser también una mononucleosis. Vamos a ver qué otras características dentro del examen físico de nuestro paciente nos van a ayudar a discernir entre un estreptococo versus un Epstein-Barr. Dentro de las complicaciones de la faringomigdalitis, hacemos referencia a las locales y complicaciones a distancia. Las complicaciones locales son los flemones que estuvimos viendo recién, el periamigdalino como más frecuente de todos, la aterofaringe en la cavidad prestiloide, la aterofaringe en la cavidad retroestiloide y el flemón retrofaringe. La otitis media aguda y la sinusitis nos marcamos como importante en esta diapositiva, porque por lo general, en un alto porcentaje de los casos, tienen asiento previo a la manifestación local en la nariz, en los senos o en el oído medio. El paciente te relata que previo a eso tenía un cuadro de vía aérea superior. O sea que cuando estemos examinando un paciente por una otitis media, hacemos la otoscopía, vemos la pérdida del cono luminoso, la congestión de la membrana timpánica, el abombamiento de la membrana timpánica, dependiendo de la fase de la otitis media en la que estemos hablando, fiebre, hipoacusia, viene un cuadro típico de la otitis media, interroguemos a nuestro paciente acerca de si previo a esto no tenía un cuadro de vía aérea superior. Y nos vamos a dar cuenta de que el asiento inicial del oído medio ha sido una infección previa a nivel de la garganta. Lo mismo con respecto a la sinusitis y la rinitis. La nariz, lógicamente, tiene su orificio de ingreso propio de los gérmenes, pero muchas veces estos cuadros rinosinusales tienen asiento previamente a un cuadro inicial en la garganta. Y a distancia, lo vamos a ver más adelante, hacemos referencia a las septicemias, a la fiebre reumática y al aglomerulonefritis. Como causas a distancia de las complicaciones generales, fundamentalmente por el estreptococco. Vamos a empezar a ver cada una en particular. Comenzamos por la faringoamigdalitis agudas superficiales. La puerta de entrada habitualmente es la oral, a través de gotas de flujo en el aire, así como el contacto directo con el enfermo. Esto es importante por los contagios que se dan a nivel de las guarderías, a nivel de la escuela, a nivel de los grupos familiares. Las infecciones se ven favorecidas por los cambios extremos de temperatura, por un ambiente con escasa humedad. Hacemos referencia a los ambientes cerrados con estufa prendida, o los ambientes cerrados con aire acondicionado. Por eso, este tipo de infecciones no obedecen precisamente al invierno, como uno quizás pensaría que tiene que ver con el frío, sino que la faringoamigdalitis puede darse durante todo el año. O sea que es muy típico también ver en el verano, ante los cambios abruptos de temperatura o humedad, que el paciente se presenta a la consulta con una faringoamigdalitis por el streptococco. Lo mismo que a nivel del otoño, a nivel del invierno, las causas virales que se dan por brote, son bastante típicas de esa época. Pero las faringoamigdalitis, pensémosla como una infección que se da a lo largo de todo el año. Que en alguna época tendremos la predominancia de algún germen por sobre otro, pero que se van a dar durante todo el año. Con respecto a las banales o inespecíficas, vamos a empezar a caracterizar a cada una de ellas en particular. La faringoamigdalitis eritematosa-congestiva, como dijimos al principio, es la más frecuente en la consulta de guardia, en pediatría. Lo vemos en nuestro paciente acá. Mira, este paciente no tiene amigdalas paratinas. Ha sido operado seguramente. Acá vemos pilar anterior, pilar posterior del lado derecho, posterior y anterior del lado izquierdo, la úgula, toda la estructura del velo del paladar con sus pilares y la úgula congestivos eritematosos, la pared posterior de la faringe eritematosa. Esto, como dijimos, puede verse a una faringitis eritematosa-congestiva, una faringitis de la gripe, una fiebre adenofaringoconjuntival, una faringitis bacteriana. O sea que, gran cantidad de germen pueden desencadenar este proceso eritematoso-congestivo a nivel de las fauces. Los signos que buscamos en nuestro paciente, signos y síntomas, son la fiebre, el malestar general, la odinodifagia, como dijimos recién, la congestión de los pilares, úgula y pared posterior de la faringe. Es una infección autolimitada y evolución favorable. Nuestro tratamiento en el paciente va a ser seguramente sintomático. No presenta complicaciones por lo general la faringitis eritematosa-congestiva. Y el diagnóstico, lógicamente, es clínico. Nosotros, con la simple evaluación de la oro faringe y la cavidad anal de nuestro paciente, no necesitamos ningún estudio de imágenes ni ningún laboratorio para darnos cuenta o hacer el diagnóstico de una faringitis eritematosa. Haciendo referencia en particular a la faringitis eritematosa estacional o la famosa angina roja, decimos que la etiología por lo general es viral y los virus responsables de esta faringitis son el rinovirus, mixtovirus, coxaque y coronavirus. Tiene una predilección estacional por el otoño y el invierno. Presenta una incubación que va de 1 a 3 días con un cuadro febril, con el malestar general de nuestro paciente, escalofrío, astenia, ardor faringio y moderado adenodifagia. Es frecuente que se acompañe de congestión nasal, rinorrhea cerosa o mucosa, ese cuadro asociado de la rinofaringitis, tos seca o productiva, cuando la afectación ya empieza a descender por la vía respiratoria y produce la faringotraqueitis. Dentro de nuestro laboratorio, si solicitamos un laboratorio en el paciente, la fórmula hemática, los blancos son normales o hay una leucopeña con linfocitosis relativa. Habitualmente no presenta complicaciones, pero puede producirse una sobreinfección y transformarse en una faringomigdalitis y eritematopultácea, provocar la distancia de una titis media aguda, una sinusitis u otro trastorno. Siempre el alerta a nuestro paciente. Cada vez que hacemos el diagnóstico de una faringitis eritematosa y más cuando vamos a instalar un tratamiento sintomático, dejemos la puerta abierta a nuestro paciente de que si el cuadro no mejora en 48 horas, necesitamos una reevaluación por consultorio de clínica médica, por consultorio de otorrión y laryngología, para ver si este cuadro, que en principio es de impresión a viral, no ha dejado la base para que las bacterias de la cavidad oral puedan sobreinfectar y generar un proceso más importante que el que estamos diagnosticando. Con respecto a la faringitis de la gripe, dijimos recién, es causada por el virus de influenza, es muy contagiosa y se da por brotes epidémicos, por eso realizamos las campañas de vacunación todos los años, fundamentalmente en aquellos grupos de riesgo, para evitar lo que serían las complicaciones importantes que genera esta faringomigdalitis por influenza. El paciente se presenta con gran repercusión general, astenia, cefalea, artrálgias, nealgias, fiebre alta, de 39 a 40 grados de temperatura, dejando para un segundo plano, cuando uno interroga al paciente, el cuadro de faringomigdalitis. El cuadro del paciente, fundamentalmente, se caracteriza por ese cuadro tóxico a nivel de todo el cuerpo. Le molesta más la fiebre, los valores musculares y articulares, que el dolor de garganta. Sintomáticamente, el paciente va a evolucionar favorablemente en 4 o 5 días, de hecho, el tratamiento que vamos a instaurar, si el paciente consulta inicialmente, va a ser tratamiento sintomático, para calmar el dolor, bajar la temperatura, pero cuando esta faringomigdalitis viral produce el daño a nivel de la mucosa faringe, puede verse favorecido esto por una infección bacteriana, debido al streptococco, neumococco y estafilo, y desencadenarse complicaciones como bronquitis o bronconemonía, que puede llegar a complicaciones importantes en el paciente, y más en aquellos grupos de riesgo. Con la internación, ¿qué significa? Muchas veces, el deceso de nuestro paciente, desencadenado por una complicación, de una infección de la vía respiratoria baja. Otra complicación que puede generar, y que lo podemos dar cuenta, en el paciente, cuando hacemos el examen físico, es la meningitis bullosa, que lo vemos en esta diapositiva, es un proceso inflamatorio de la membrana, ahí vemos la membrana timpánica de fondo, con este proceso inflamatorio, a nivel de la capa, entre la capa media y la capa externa de la membrana timpánica, con esas vesículas líquidas, típicas de un proceso inflamatorio, de la membrana, típicas, si lo asociamos en el contexto, de un paciente, que viene por una faringo amigdalitis viral, y lo caracterizamos, como una meningitis bullosa. La fiebre adenofaringoconjuntival, causada por adenovirus, es una manifestación, de faringitis eritematosa, a la cual lo hemos asociado, una conjuntivitis, y gran repercusión, de la cadena ganglional cervical. Por eso muchas veces, nuestro paciente, dependiendo del síntoma que predomina, lo que más le molesta al paciente, puede consultar por un cuadro de vía aérea superior, una adenoiditis con faringitis, por eso adenofaringoconjuntival, o una conjuntivitis, una manifestación ocular, y dentro del interrogatorio, nos damos cuenta, que nuestro paciente, tiene un proceso de vía aérea superior. Por último, con respecto a la faringitis roja, también dijimos que podíamos tener, el origen etiológico de una bacteria, la responsable número uno, de este tipo de, de faringomigdalitis eritematosa, es el streptococo, betemolítico del grupo A, o sea que podemos tener, una presentación de streptococo, sin las placas blancas, típicas a nivel de las amígdalas, el comienzo de este proceso infeccioso es brusco, con adenitis sumaxilar, con un síndrome general de tipo séptico, y con intenso adenofagia. El eritema a nivel de las amígdalas, es lo que va a predominar, y puede hallarse petequias a nivel del paladar blando, siendo estas típicas del streptococo. Si tenemos la posibilidad de un laboratorio, nuestro paciente, vamos a ver un aumento a nivel de los glóbulos blancos, con predominio a nivel de la fórmula de los neutrófilos. Con respecto al tratamiento de la faringitis eritematosa, va a depender del cuadro clínico de nuestro paciente, por eso decíamos que va a ser un tratamiento sintomático, salvo que estemos ante la sospecha de una sobreinfección bacteriana, e instalemos antibióticos. Al paciente le vamos a indicar reposo, una dieta blanda, vamos a usar Dainez, necesitamos desinflamar y calmar los valores de nuestro paciente, podemos valorar la posibilidad de usar ciclos cortos de corticoides, si usamos corticoides, si usamos antibióticos, no nos olvidemos de la protección gástrica a nuestro paciente, y más el paciente le refiere en el interrogatorio síntomas gástricos crónicos. A nivel local podemos usar garganismos tibios de bicarbonato, antiséptico o ambos, muchas veces usamos los colutorios con antibiótico y anestésico local, dos o tres veces al día, por ejemplo, Ernex, por ejemplo, filotricin A, como para citar nombres de remedios, de marcas habitualmente conocidas, y lo vamos a intercambiar con bicarbonato de sodio, con buches típicos, esto va a aliviar mucho a nivel local los síntomas de nuestro paciente. Podemos utilizar también no solamente buches o sprays, sino los caramelos antibióticos de superficie, o sea que dentro de la gama de posibilidades de tratamiento local, hay muchas cosas que podemos usar para que nuestro paciente pueda mejorar rápidamente. Si dentro de los síntomas asociados está la congestión nasal, podemos instalar antihistamínicos tipo loratadina o desdoratadina, de conjetivos como la pseudofedrina. Si nuestro paciente tiene un cuadro asociado de traqueitis o tracheobronquitis, fluidificantes, espectorantes y nebulizaciones, y siempre que tengamos la sospecha clínica de que hay una sobreinfección bacteriana, vamos a iniciar la antibiótico terapia. Entonces la pregunta que nos hacemos es si todo se parece igual, ¿esto será viral o bacteriano? ¿Damos o no damos antibióticos? Para marcar una diferencia entre viral y bacteriana, podemos hacer referencia de cuando le preguntamos a nuestro paciente el comienzo de los síntomas, si es algo viral nos va a referir a una incubación de 1 o 3 días, de síntomas leves que se van incrementando con el paso de los días, refiere a astenia, cefalea, artralgia, amialgia, conjuntivitis, pero de una instalación progresiva. En cambio, aquellas faringitis rojas de origen bacteriano tienen un comienzo más brusco, con signos generales más acentuados y una intenso adinofagia. Esto es una, en principio, una mínima diferencia que nos puede ayudar a diferenciar entre un proceso brusco de un proceso viral que ha sido incrementándose con los días, que ha ido incrementándose con los días. Tenemos al alcance en una guardia los test rápidos para estreptococo y el hisopado de las fauces para poder hacer el examen directo, cultivo y tipificación de germen con antibiograma. Siempre va a ser una herramienta muy útil a la hora de tratar a nuestro paciente. Con respecto al enfoque del paciente con faringitis, aquel paciente que se presenta con fiebre, adenopatías cervicales y enrojecimiento faringio, lo primero que nos tenemos que preguntar con respecto a la evaluación del paciente, lógicamente, es la edad que tiene nuestro paciente. Si hablamos de menores de 3 años, la etiología por lo general es viral, o sea que el tratamiento va a ser sintomático. El grupo etario entre los 3 y los 5 va a ser el que quizás más dudas nos va a generar, porque en aquellos mayores de 5 años ya empezamos a sospechar que nuestro paciente puede tener una infección tanto viral como bacteriana. Entonces, vamos a mirar la garganta, vamos a valorar si tiene secreción o no amigdalina y vamos a entrar a sospechar si esto es una angina roja de comienzo brusco y puede ser bacteriana o tiene secreción y esa secreción nos puede hacer pensar en algo bacteriano. Para eso, como dijimos, vamos a tener el test rápido para estreptococo y el exudado de la faringe lo vamos a mandar a cultivar y eso nos va a ayudar para poder iniciar el tratamiento sintomático asociado a un tratamiento antibiótico. O sea que la pregunta es si el exudado es sinónimo de estreptococo y con respecto a todo lo que venimos viendo recién, si bien hasta ahora hemos descrito las faringitis rojas, nos vamos a dar cuenta que el exudado no siempre se corresponde con la infección bacteriana por estreptococo. O sea que el estreptococo se puede presentar como una faringitis eritematosa o el exudado de la faringe puede ser tanto de estreptococo como de un neumococo, un neumófilo de influenza o una causa viral. Entonces, resumiendo, nuestro paciente va a ser muy importante el diagnóstico clínico y nos vamos a apoyar mucho en el test rápido y el cultivo de las fauces a la hora de instalar el tratamiento. Siempre y cuando, valorando la idea de nuestro paciente, pensando que menores de 3 años la causa por lo general es viral, mayores de 5 años empezamos a pensar en las bacterianas y en ese grupo entre 3 y 5 años nos puede generar la duda por la cual nos apoyamos con el test rápido y el cultivo de fauces. Importante nosotros que en la guardia cuando atendemos inicialmente al paciente o si estamos haciendo visita domiciliaria hagamos el diagnóstico inicial y dejemos la puerta abierta que nuestro paciente que si bien nos parece que una faringitis eritematosa puede ser de causa viral y le vamos a dar tratamiento sintomático dejemos abierta esa posibilidad que el paciente necesite una revaluación porque esto en 48 o 72 horas puede transformarse en un cuadro bacteriano y puede cambiar el tratamiento o sea que el tratamiento que le estamos dando inicialmente puede no ser el definitivo sino que el paciente va a necesitar una revaluación para poder instaurar el tratamiento definitivo lo que le estoy diciendo es justamente esto darle las pautas de alarma al paciente por lo cual si en 48 o 72 horas no mejora o presenta o agrega algún otro síntoma vuelva a la consulta y nunca quedarnos con que el tratamiento que le estamos dando inicialmente ya es definitivo y le damos el alta al paciente sino que tenemos que citarlo al paciente a un control nosotros lo estamos atendiendo en guardia lo estamos atendiendo en domicilio y tenemos que citarlo al paciente por consultorio externo para que lo controle clínica médica para que lo controle torriendo la neumatología oftalmología lo que veamos a nuestro paciente que necesite de la contención y del seguimiento de un especialista entonces nosotros hacemos el tratamiento inicial dependiendo de lo que lo vemos damos las pautas de alarma por si esto cambia y necesita otro tratamiento o la instalación de antibióticos que en principio no hemos hecho y lo mandamos al consultorio o sea que el tratamiento de esta faringitis es el inicial por nosotros como médicos y en 48-72 horas el control por un especialista pasamos a hablar ahora de la faringitis o faringomigalitis y el ritmo de topultáceas o sea las anginas blancas dejamos ya las anginas rojas y empezamos a ver que en la garganta de nuestro paciente vemos estas placas de exudado típico característico que hace referencia a las anginas blancas el estreptococo beta-hemolítico del grupo A es responsable en la mayoría de los casos hablamos de cerca de un 90% de la responsabilidad de este germen de este tipo de exudados a nivel de las amígdalas palatinas asociado como dijimos a un eritema y una congestión del velo de los pilares anteriores y posteriores y de la pared posterior de la faringe otros gérmenes de menor proporción que lo pueden desencadenar son el neumococo estafilococo hemófilos influenza y otros estreptococos beta-hemolíticos pero no de grupo A estos como dijimos en principio no solamente los cuadros virales sino que estos cuadros bacterianos también aparecen por brote y en comunidades cerradas es muy típico que se infecten varios chicos en una guardería varios chicos en el mismo grado de la escuela con respecto a las manifestaciones clínicas el paciente consulta por odinofagia fiebre gran compromiso general y voz gangosa como dijimos recién es un comienzo brusco puede estar asociado a la otalgia refleja para lo cual tenemos que revisarle los oídos de nuestro paciente para ver si realmente es una otalgia refleja o si ha instalado una otitis como complicación de la faringua amigdalitis el paciente refiere a litosis y lengua saburrada es típico como dijimos las adenopatías dolorosas las amigdalas se van a presentar de modo rojo tumefacto congestivas y pueden estar de alguna de estas dos maneras que vemos en la diapositiva de la derecha recubiertas por una secreción o un exudado por un lento de forma de puntillado como vemos en la imagen superior y esa es la amigdalitis pultasea típica o de placas confluentes que es la amigdalitis de tipo lacunar que es la que vemos en la imagen de la derecha abajo de todo el paladar como decíamos recién puede verse con un puntillado petequial que orienta hacia la etiología estreptocócica y el velo del paladar la úgula la pared posterior y los pilares un cuadro inflamatorio típico asociado a este exudado por un lento en los niños además de las manifestaciones de la cabida oral podemos tener la presentación de náuseas y dolor abdominal y esto por un compromiso a nivel de los cambios mesentéricos con respecto al laboratorio la pregunta que nos hacemos es si es necesario siempre solicitar un laboratorio y esto va a depender del cuadro clínico de nuestro paciente si lo pedimos que vamos a encontrar en el laboratorio una leucocitosis de más de 10 mil glóbulos blancos con predominio de polimorfos nucleares una nitrosigmentación elevada vamos a solicitar la antiestreptolicina que va a ser mayor a 200 esto va a significar que hay una infección pasada de dos semanas hacia atrás y la antiestreptolicina perdura por lo menos cuatro meses o sea que nos hace referencia incluso a la recurrencia de la infección el té rápido que siempre nos va a ayudar para diagnosticar estreptococo o no en la consulta inicial por guardia y el exudado farínquio que nos va a ayudar con el cultivo y el antibiograma para poder tratar en consecuencia a nuestro paciente el exudado lo pedimos inicialmente cuando estamos en guardia e incluso se torna muy importante en determinadas circunstancias como en aquellos cuadros donde no remite a pesar de un tratamiento correcto paciente con antecedente de fiebre reumática o lo menos nefritis o artralgias farinmo amigdalitis a repetición cuando buscamos portadores asintomáticos en comunidades donde hay recurrencia de infecciones por estreptococo o en aquellos pacientes inmunodeprimidos en donde tenemos que actuar rápidamente y en consecuencia para evitar las complicaciones graves con respecto a la evolución la enfermedad local evoluciona normalmente la curación en 7-10 días con recuperación completa podemos tener complicaciones locales que ya las venimos nombrando como los flemones la otitis media la sinusitis o aquellas complicaciones a distancia como la septicemia fiebre reumática y glomerulonefritis aguda por eso la importancia de instalarla el tratamiento indicado con antibióticos una vez que hemos hecho el diagnóstico de una faringitis por estreptococo los diagnósticos diferenciales como venimos hablando una faringitis viral la difteria la mononucleosis infecciosa o amigdalitis pultácea por otros géneros como estaflo, neumococo etc. con respecto al tratamiento de la faringomigdalitis estreptococica vamos a usar el mismo tratamiento sintomático que habíamos visto recién para la faringitis roja o sea el reposo la dieta blanda daines corticoides si lo necesitamos y los tratamientos locales con margarismos y la gran diferencia acá radica en el uso del antibiótico la penicilina sigue siendo el antibiótico inicial para estos cuadros de angina estreptococica usando la fenoximetil penicilina penicilina bioral la dosis va a ser por 10 días de tratamiento 50.000 unidades internacionales kilo día distribuidas cada 8 cada 6 horas en niños 1 millón de unidades internacionales cada 8 horas en adultos o 1 millón 500 cada 12 horas recordemos que estos tratamientos mientras menos dosis hagamos en el paciente más aceptación por parte del paciente del tratamiento vamos a tener si consideramos la posibilidad de hacer un tratamiento no bioral sino intramuscular utilizaremos la penicilina heaven satínica a modo de ejemplo hablamos de en menores de 15 kilos usar 600 unidades internacionales entre 15 y 45 kilos 1 millón 200 y aquellos mayores de 45 kilos 2 millones 400 de unidades internacionales aquellos pacientes alérgicos a la penicilina van a utilizar los macrólidos como la claritromicina a dosis de 500 miligramos bioral cada 12 horas con respecto a las complicaciones a distancia del streptococco la sepsis es un cuadro grave que por suerte en esta era antibiótica no son tan frecuentes pero tenemos que considerar la posibilidad en nuestros pacientes inmunosuprimidos o sea que tiene que estar siempre en nuestra mente la posibilidad de una complicación hay ciertas cepas de streptococco productoras de toxinas que pueden llegar a producir bacteriemes y eso llevar a la sepsis de nuestro paciente con respecto a las complicaciones a distancias importantes como la fibra reumática y la glomerulonefritis vamos a hacer referencia en cuadro pero estas enfermedades tienen que ser estudiadas en el área correspondiente y de hecho son tratadas por servicios de clínica infectología cardiología y nefrología o sea que nosotros estudiamos acá en otorrino como el origen o el desencadenante ha sido el streptococco pero el sostén de esta enfermedad y el estudio de nuestra carrera tiene que ver se da en otra área así que vamos a nombrar las características importantes de la enfermedad por ejemplo con respecto a la fibra reumática lo que decimos que es una complicación de la faringitis por el streptococco no tratada correspondientemente el riesgo por suerte es bajo entre 1 y 3% a partir del séptimo o noveno día del comienzo de la angina putácea por streptococco empieza a darse ese fenómeno de autogresión a nivel del tejido miocárdico por el streptococco en el 22% se produce antes de los 18 años o sea que en adolescentes de ambos sexos menores a esa edad la infección streptocóxica extrafaringia no es reumatógena o sea que el origen de una fibra reumática tiene el desencadenante en el streptococco que causa la faringomigdalitis hay factores predisponentes para esto como la malnutrición y con respecto a la fisiopatología decimos que la proteína M de superficie de la pared bacteriana al adherirse a las células borofaringias se degrada produce determinantes antigénicos que van a reaccionar en forma cruzada con el tejido cardíaco esto va a ser a nivel miocárdico y a nivel valvular además de las manifestaciones a nivel de riñón y articulaciones con respecto al diagnóstico usamos los criterios mayores y menores para fiebre reumática los mayores son carditis poliartritis corea eritema marginado y nódulos subcutáneos y los criterios menores fiebre artralgia episodios anteriores aumento de la velocidad de nitro sedimentación y aumento de la proteína C reactiva el tratamiento preventivo lógicamente es el tratamiento de las amigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A y el tratamiento curativo es el antibiótico para erradicar el estreptococo un reposo prolongado en cama antiinflamatorios y corticoides para las lesiones cardíacas el tratamiento profiláctico con antibiótico tiene por objeto prevenir la recaída que se da por lo general entre los 3 y 5 años posteriores al comienzo de la fibra reumática y debe continuarse durante 5 años si la carditis está controlada durante toda la vida si persiste la sintomatología se puede utilizar penicilina G bensatínica la intramuscular cada 4 semanas con respecto al aglomerulonefritis aguda aparece entre el día 10 y 20 posterior a la infección estreptococica tanto faringea como cutánea el impetio por eso a modo de nemoteña decimos que la fibra reumática es el estreptococo de la faringe y la glomerulonefritis el estreptococo de la piel afecta habitualmente a niños entre 2 a 10 años las lesiones concomitantes de fibra reumática y glomerulonefritis no es la presentación habitual son poco frecuentes con respecto a la clínica hacemos referencia a dolores lumbares náuseas febrícula edema de párpados miembros inferiores hipertensión arterial con hematuria y oliguria esto es lo que estudiamos en el área clínica como síndrome nefrítico de causa estreptococica la curación espontánea es lo habitual persisten lesiones renales irreversibles en menos de 1% de los niños el tratamiento diurético de asa y antibiótico no son útiles para la lesión la lesión renal pero sí para el control de la diseminación de la cefa nefritógena al entorno del paciente todas las faringomigdalitis que generan pseudomembrana vamos a ver unos ejemplos típicos y claros que hacen que esta faringomigdalitis sea específica la disteria es una enfermedad producida por el colinibacterium disteriae tiene un comienzo agudo dolor de garganta y tiene una preferencia etaria en niños entre 2 y 6 años cursa con un cuadro subfebril con manestar general y apariencia tóxica a nivel del cuello hay enopatía cervicales marcada lo que derimita el signo simiológico del famoso cuello de toro el aliento efetio de nuestro paciente a través de la fosa nasales aparece una descarga cerosa y violenta asociada al cuadro faringio y a nivel de la faringe la faringitis exudativa típica con esta pseudomembrana adherente invasora de color blanco grisáceo unilateral que vemos en la imagen de la derecha esta pseudomembrana tiene por característica de ser adherente o sea que al ser extraída deja una superficie roja sangrante es coherente o sea que no se disuelve en el agua y resiste la presión es invasora desde la migra la vemos ahí como invade ambos pilares llega hasta la u y puede extenderse hasta la pared posterior de faringe y laringe es reproducible o sea que si la extraemos al cabo de 3 a 6 horas vuelve a reproducirse sobre el mismo lugar y esta pseudomembrana puede provocar obstrucción de la vía respiratoria en eso acarrea también un poco la importancia en cuanto a la gravedad se acompaña de un cuadro tóxico esto es causado por una exotoxina que se manifiesta con una intensa palidez en piel y mucosa taquicardia y una discordancia entre un cuadro subfebril disnea y alteraciones neurológicas ya hablando más de las complicaciones de los cuadros graves de la difteria según las manifestaciones locales de la enfermedad podemos clasificar a la difteria como difteria faringe en su forma común su forma grave y su forma maligna difteria laringe o el cru difterico esto es ya secundario a una difteria faringe donde tenemos una fase difónica por formación de pseudomembranas a nivel de la glotis una fase disneica inspiratoria con estridor y tiraje típico de esta enfermedad y una fase asfíctica y también a nivel nasal la difteria nasal el diagnóstico es clínico principalmente por inmunofluorescencia examen directo con tinción de azul de metileno y el cultivo de lofer para colinebacterio en difteria E el tratamiento la antitoxina antibiótico con penicilina y lógicamente sintomático dependiendo de las formas locales que estuvimos hablando recién por suerte en la actualidad he crecido al punto tal de transformarse en una enfermedad inexistente a la cual uno debe recurrir a compañeros de mayor edad y mayor experiencia que han tenido casos y han visto este tipo de patología que gracias a la vacunación hoy por hoy no tenemos con frecuencia el neumococo presenta pseudomembranas de tonalidad verdosa poco adherentes que no son invasoras el cuadro general es séptico bastante importante el cuadro general del paciente con oinofagia adenopatía subangundumandibulares bilaterales el diagnóstico es clínico y podemos apoyarnos en el laboratorio el tratamiento va a ser sintomático y el antibiótico para el neumococo de primera línea también es la penicilina otro tipo de faringomigdalitis pseudomembronazo es el producido por la cándida el muguet oral que compromete la boca la orofaringe hipofaringe y laringe genera oinofagia sensación de cuerpo extraño ardor forma estas pseudomembranas blanquecinas poco adherentes y no invasoras como vemos en la imagen de la derecha ahí a nivel del velo del paladar pilar anterior posterior y úvula hay que buscar factores de riesgo que nos hagan pensar en que este paciente puede estar cursando un muguet oral como antibióticos de amplio espectro de uso crónico pacientes con diabetes inmunodeficiencia pacientes que están haciendo quimio o radioterapia pacientes que tienen leucemia el diagnóstico va a ser clínico podemos realizar una toma de muestra para un análisis de micológico directo y cultivo y el tratamiento va a estar dirigido con antimicóticos vamos a instaurar al paciente buches con nitratina un mililitro cada seis horas disuelto en un vaso de agua que el paciente haga buches y gárgaras vamos a usar ketoconazol 200 miligramos días durante 10 días o fluconazol 100 miligramos por día durante 10 días la asociación de buches con fluconazol o buches con ketoconazol es el tratamiento ideal para estos pacientes con respecto a las específicas tenemos la faringomidalitis de tipo ulcerosas dentro de las ulcerosas tenemos la angina de plauvincen el examen físico vemos que en el paciente de modo unilateral hay una lesión ulceronecrótica a nivel de la amígdala palatina esto por lo general está asociado a gingivoestomatitis ulceromembranosa es típico en el paciente que cursa con una angina de plauvincen que nosotros demos cuenta el mal estado de las piezas dentarias podamos diagnosticar una periodontitis caries a nivel de las arcadas dentarias y eso se asocia a la faringomigdalitis el paciente va a presentar adenopatía satélite de modo unilateral nos va a referir que además de la angina tiene un dolor a nivel de la cadena ganglionaria unilateral y la asociación de fuso espiralar del fuso bacterio más la borrela vicenti que son saprófitos que están presentes a nivel del sarro dentario van a ser el origen etiológico de esta angina específica por lo general aparecen en adultos jóvenes como dijimos recién con un mal estado de las piezas dentarias cursa también con fiebre y asteña como cuadro generalizado y el diagnóstico es clínico con las características que acabamos de nombrar y podemos hacerle al paciente un exudado faringeo como en toda faringomigdalitis secretora para tener el resultado del directo y el cultivo el tratamiento va a ser sintomático como en todas las faringomigdalitis que venimos describiendo y también el antibiótico de primera línea es la penicilina el antibiótico es otro ejemplo de faringomigdalitis ulcerosa lo pensamos en pacientes de riesgo la ulceración es superficial con bordes indurados duros la palpación es la lesión típica del chancro el diagnóstico se da a través de la toma de muestra campo oscuro y serología tenemos que sospechar lo nuestro en un paciente con antecedentes de riesgo para poder hacer un cuadro de sífilis el tratamiento va a ser el tratamiento de base de la sífilis esto es una manifestación más de la enfermedad en general de este paciente es secundaria se caracteriza por lesiones mucocutáneas un estado pseudo-uripal con cefalea mialgia meningismo y anorexia hay adenopatía generalizada y puede haber hepatosplenomegalia o sea que es un cuadro bastante generalizado y las manifestaciones en la cavidad oral es una de las tantas hay pocos casos de lesiones orales aisladas como manifestación de sífilis secundaria de modo único dichas lesiones ocupan el segundo lugar en frecuencia dentro de la patología de la mucosa de esta enfermedad podemos colaborar en el diagnóstico y en la toma de muestra para hacer las muestras específicas para llegar al diagnóstico tenemos la faringo amigdalitis específicas vesiculosas dentro de las específicas vesiculosas entonces nuestro primer ejemplo es la gingivo estomatitis herpética dada por el herbe simple esto va a afectar a adultos o a sus jóvenes vamos a tener lo que denominamos una infección primaria con una latencia y una probable reactivación el paciente va a presentar lo que vemos en la imagen vesículas agripadas en una base eritematosa esas vesículas son lesiones muy dolorosas que se van a erosionar formando úlceras superficiales sobre la mucosa del velo esto va a cursar con temperatura de 38 o 39 grados con un malestar general la difagia asociada al tránsito de los alimentos y al dolor localizado a nivel de la oro faringe y el paciente puede referir una otalgia refleja de modo uni o bilateral el diagnóstico es clínico y puede acompañarse de herpes labial o nasal lo cual muchas veces nos hace o nos facilita mucho el diagnóstico en el caso de este paciente con una manifestación típica muy frecuente a nivel labial y cuando examinamos la oro faringe vemos algunas lesiones de base eritematosa con vesículas en el centro de la lesión esta faringomigdalitis puede remitirse prácticamente de modo total en 7 o 10 días el tratamiento vamos a instalar un tratamiento local con gargarismos templados con anestésico local en la dieta blanda le vamos a decir al paciente que coma cosas que no sean frías a temperatura templada evitar los picantes la sal el alcohol tabaco y café que son irritantes locales de la mucosa oral antiinflamatorios no esteroides vitamina B12 y los antivirales en las lesiones cutáneas vamos a prescribirle la crema de aciclovir en las primeras 24 horas eso va a cortar la duración de la enfermedad y las lesiones que acabamos de ver recién de la mucosa oral vamos a darle al paciente aciclovir bioral por 5 días lo va a tomar cada 4 horas con un total de 5 tomas diarias que respete el sueño nocturno y la dosis es de 800 miligramos dermatitis herpética por herpes zoster tiene las lesiones que son bastante similares a las que nombramos recién para el herpes simple y son producidas por el virus varicela zoster que va a seguir el trayecto del glosofaringeo de la rama maxilar del trigémino o sea que vamos a ver las lesiones vesiculares más bien a la altura de la pared lateral de la cavidad oral sobre los carrillos sobre la mucosa de los carrillos va a afectar principalmente adultos y cursa con un estado de fiebre de anopatías discretas también de modo homolateral o inofagia y siempre caracterizado por el paciente nos marca el dolor sobre un lado derecho o un lado izquierdo típico por donde se da el trayecto del recorrido del nervio en el examen físico como dijimos vamos a tener vesículas siguiendo el trayecto del nervio que al romperse van a dejar un tejido fibrinoide típico de una lesión de la pared lateral del carrillo y el tratamiento es con aciclovir por 5 días y sintomático como decíamos recién para el herpe simple la herpangina es otro caso de faringomigdalitis vesiculosa afecta a niños pequeños y es causado por el virus coxaque generalmente se da también en forma epidémica en época estival es de comienzo brusco con temperatura elevada náuseas vómitos y diarrea a las 48 horas va a aparecer en el paladar blando microvesículas rodeadas de un halo congestivo la evolución es una cura sin secuelas el diagnóstico es clínico y el coxaque tiene esa característica de generar lo que se denomina el síndrome mano-pie-boca que nos va a ayudar al diagnóstico y el tratamiento va a ser sintomático las enfermedades que causan faringoamigdalitis como parte de toda su manifestación clínica por eso las clasificamos como secundarias o sea enfermedades infecciosas que dentro de todas las manifestaciones clínicas también tienen manifestación en la oro faringe y ejemplo de ellas son la mononucleosis infecciosa que la habíamos visto tanto para las anginas rojas como para las anginas de tipo blancas causadas por el virus Eftenbar afecta mayormente a los pacientes entre 10 y 25 años la presentación clínica es un dolor de garganta con fiebre malestar general y fatiga puede estar asociado a la hepatosplenomegalia que nos ayuda en el diagnóstico y puede haber un rash cutáneo luego de la interacción de antibiótico ¿por qué? porque pensamos que esto es una faringomeidalitis por estreptococo indicamos la penicilina y el paciente hace una reacción tipo rash cutáneo ante la administración del antibiótico entonces eso nos tiene que hacer pensar que si estamos enfrente de esta lesión y ha hecho el paciente una reacción a la penicilina es porque evidentemente no es un estreptococo sino que podemos estar enfrente de un Eftenbar que diríamos que es una en esta edad en este grupo de pacientes jóvenes es el primer diagnóstico diferencial a pensar si estamos enfrente de una estreptocóxica o no o sea que estreptocóxica versus una mononucleosis por eso lo que les pongo abajo de la imagen es a cuál se parece porque miren tienen las mismas características que una faringomigdalitis pultácea o lacunar que la habíamos visto como de origen estreptocóxica la faringitis eritematosa o eritematopultácea o formando pseudomembranas o sea que es una faringomigdalitis bastante simuladora de todos sus diagnósticos diferenciales va acompañado de adenopatía generalizada vemos grandes adenopatías a nivel cervical de nuestros pacientes eso más la presencia de hepatosplenomegalia son típicas de este cuadro generalizado con respecto al diagnóstico el hemograma con fórmula vamos a ver los típicos linfomonocitos la típica linfomonocitosis el monotest que si bien es inespecífico nos va a ayudar en el momento inicial en la guardia si sospechamos una mononucleosis para poder hacer el diagnóstico la prueba de Paul Burnett-Davison que es inespecífica y la serología específica para Epstein-Barr el tratamiento va a ser sintomático con paracetamol reposo absoluto por 15 días y relativo por 15 días más este reposo tiene mucho que ver con las complicaciones abdominales la hepatosplenomegalia y la inactividad va a estar dada como les digo mientras el vaso sea palpable cuando la hepatosplenomegalia haya disminuido de tamaño ahí podemos pensar en el alta de nuestro paciente las complicaciones pueden ser importantes en una mononucleosis a nivel del sistema nervioso central con encefalitis síndrome de Guillain-Barré neuropatía periférica complicaciones hematológicas como ruptura esplénica trombocitopenia o anemia hemolítica y complicaciones hepáticas con aumento de las transaminazas la escarlatina que es aquella enfermedad que la estudiamos dentro de las enfermedades exantemáticas es esa enfermedad caracterizada tanto por un enantema como por un exantema o sea una manifestación tanto en mucosa de cavidad oral como en la piel de nuestro paciente es producida por el estreptococco beta hemolítico del grupo A como venimos haciendo referencia en piógenes y es esa manifestación en piel que puede estar asociada y combinada a una faringoamigdalitis lógicamente cursa con un cuadro febril puede provocar vómitos cuadro abdominal y la típica imagen que vemos hacia la derecha exantemática en la piel cuello hombros porción anterior del tórax espalda la clínica es generalizada con fiebre escalofríos náuseas con vómitos la angina roja petequial a nivel del paladar muy dolorosa la erupción con micopápulas que comienzan en cara y que en 24 a 72 horas se tornan generalizadas en el cuerpo de nuestro paciente la lengua intensamente saburral como vemos en imagen de la derecha inferior se muestra congestiva tanto en la punta lingual como en ambos bordes laterales a los dos días la placa saburral se desprende y queda una superficie roja brillante que es la famosa lengua aframbuesada el exantema generalizado cara, tronco, espalda miembros inferiores como venimos diciendo va a ser lo típico de esta enfermedad el diagnóstico clínico de laboratorio y el exudado faringio las complicaciones las de la amigdalitis por el estreptococo betemonítico de grupo A el tratamiento antibiótico más sintomático de la forma en la que venimos nombrando para el estreptococo la enfermedad genera inmunidad esto va a evitar que se repita la escarlatina no es lo mismo el lafarismo amigdalitis que el paciente la puede tener en reiteradas ocasiones otras dentro de las enantemáticas o enfermedades generalizadas que pueden causar manifestación a nivel de la cavidad oral es el sarampión la fiebre tifoidea rubiola y varicela vemos en la imagen de arriba a la derecha el puntillado congestivo de la rubiola y vemos abajo en ambas imágenes inferiores las manchas típicas de coplic que son las manchas típicas de sarampión el HIV tiene sus características propias también a nivel de la orofaringe va a generar anginas que pueden ser totalmente banales pero su persistencia o recurrencia nos tiene que hacer pensar en un cuadro de inmunodeficiencia de nuestro paciente vamos a ver ulceraciones que van a estar localizadas en la pared posterior de la orofaringe pilares y velo del paladar podemos ver la típica enfermedad de Kaposi que son las lesiones violáceas en la mucosa bucalofaringe como estamos viendo acá en la imagen y la hiperplasia linfoidea y el anillo del Watt-Layer que también tiene que llamarnos la atención en un paciente adulto joven adulto mayor que veamos hiperplasia del tejido linfoide más allá de la edad de la niñez una de las causas de esa hiperplasia linfoidea puede ser el estado de inmunodeficiencia dado por el HIV o sea que siempre lo tenemos que tener en nuestra mente para el diagnóstico diferenciar miren esta fibroscopía de este paciente con la enfermedad de Kaposi vemos las lesiones violáceas a nivel de la cavidad oral paladar las que vemos arriba están sobre el paladar duro y paladar blando sobre la lengua miren atrás en la hipofaringe y en la supraglotis las lesiones típicas del Kaposi esas lesiones violáceas imagínense el cuadro de odinodifagia de nuestro paciente este es otro caso de hiperplasia del tejido linfoide vemos esa protrusión que tenemos ahí sobre la pared posterior del orofaringe lo estamos viendo a través de la cavidad oral eso es pilar posterior anterior del velo entramos por la nariz y vemos esa hipertrofia con hiperplasia a nivel de la vegetación adenoidea y abajo lo que veíamos recién a través de la cavidad oral esto en un paciente adulto tenemos que estudiar HIV hacemos referencia a la faringoamigdalitis aguda profunda estamos haciendo referencia a las complicaciones de aquellas faringoamigdalitis superficiales o sea que estamos haciendo referencia ya a los flemones periamigdalino laterofaringio y retrofaringios lo más frecuente entonces es el periamigdalino seguido del laterofaringeo en primera instancia al espacio pre-estiloido puede localizarse también a nivel del espacio retroestiloido o vascular y el flemón retrofaringio la otitis media y la sinusitis que algo ya hemos hablado al principio de la clase miren esta imagen un flemón periamigdalino la causa una amigdalitis de vaso una complicación profunda y algo que en primera instancia era superficial los periamigdalinos obedecen por lo general a las amigdalitis y el resto de los flemones y en menor proporción del periamigdalino a afecciones odontógenas la clínica es una amigdalitis que se agrava en forma unilateral el paciente tiene difagia o afagia tiene fiebre elevada trismus es típico el paciente llegue con la boca con imposibilidad de poder abrir esto es por afectación de los músculos terigoidos esto está dado por esa colección flemonosa luego abcedada en el espacio periamigdalino que afecta a los músculos y al tejido célula adiposo del espacio laterofaringeo y eso es lo que genera el trismus y la voz gutural típica haciendo que el paciente no pueda abrir la boca y articular la palabra dado al proceso inflamatorio que tiene miren esta tomografía vemos una imagen hipodensa en el centro de la región amigdalina del lado izquierdo rodeado por un halo de refuerzo una tomografía dado por el proceso inflamatorio miren la lateralización de la uva hacia el lado no afectado y como cierra el espacio del orofaringe el diagnóstico es a través del examen físico como veíamos en la imagen anterior por esa tumefacción del pilar anterior la uva la desviada hacia el lado sano puede cursar con adenopatías unilaterales y el trismus que es la característica esta de no poder abrir la boca como hablábamos recién los diagnósticos diferenciales podemos poner una placa de cuello de perfil de partes blandas hoy por hoy la tomografía es o está a la altura de cualquier circunstancia porque estos pacientes deben ser internados y en internación hay que hacer una tomografía y el manejo la punción si a través de la punción logramos obtener material purulento lo drenamos lo mandamos a cultivo iniciamos antibiótico terapia de modo empírico sabiendo que esto es una complicación por el streptococo y sabiendo que el streptococo es sensible a la penicilina vamos a usar corticoides para colaborar en vencer el trismo y relajar el proceso inflamatorio de las partes blandas aledañas a la región amigdalina si ante la punción no obtenemos líquido purulento integraremos el antibiótico con corticoides siempre una revaluación diaria ante la posibilidad de que estemos primero frente a un proceso fremonoso que no ha coleccionado todavía tengamos que punzarnos nuevamente las complicaciones de esto es el flemón laterofaringeo como consecuente drenaje de la colección purulenta del periamigdalino hacia el laterofaringeo prestilódeo que lo tiene al lado o hacia el espacio retrofaringeo también consecuente anatómicamente a la lesión miren esta tomografía seguimos descendiendo seguimos descendiendo nuestro paciente vemos el centro hipodenso la amígdala desplazada hacia la línea media con obstrucción del orofaringe descendemos ya la amígdala normal esto nos habla de que en primera instancia el flemón se localiza siempre por encima del polo superior y lateral a la amígdala y la vía aérea conservada y normal porque el proceso está alojado en el espacio periamigdalino el antibiótico ampicilena sulbactan entre 1,5 y 3 gramos endovenosos cada 6 horas pacientes alérgicos a la penicilina podemos usar clindamicina 600 miligramos endovenosos cada 6 horas o piperacilina tazubactan 4,5 gramos endovenosos cada 6 horas con respecto a la terapéutica recién hacíamos referencia a la punción algunos autores recomiendan la migalectomía denominada en caliente o sea operar al paciente y hacer la migalectomía unilateral donde el paciente tiene el flemón esto está dado la facilidad quirúrgica debido a que la propia migla está decolada por el proceso inflamatorio otros sugieren la migalectomía entre los 30 y 40 días y debido a las residivas que son entre un 10 y un 15% los autores anglosajones indican la migalectomía solamente en aquellos flemones que se han asociado a migdalitis a repetición en nuestro caso de inicio optamos por la punción o por la cirugía en primera instancia en caliente como acabamos de decirlo recién esto va a depender del equipo quirúrgico de la disponibilidad del quirófano y de las características del paciente y las comorbilidades del paciente miren este flemón periamigdalino del lado izquierdo vemos el abombamiento del pilar anterior estamos realizando la punción esto previamente lo palpamos y fluctúa esto es una boca 14 miren cuando succionamos como se deprime la región periamigdalina y como la colección purulenta queda contenida en la jeringa previamente a esto hemos instilado con silocaína en spray y esta muestra es remitida para cultivo para redireccionar el antibiótico en caso de resistencia a los antibióticos empleados empíricamente una vez que lo punzamos con una pinza tipo vertola ampliamos la cavidad de la punción para que termine de drenar de modo solamente la lesión termine de drenarse y que el paciente pueda hacer unos buches concolutorios para mantener aséptica la región con respecto al flemón laterofaringe es muy importante el conocimiento de la anatomía para darnos cuenta del espacio que ocupa a nivel del cuello y como dice la diapositiva la diapositiva es una conexión central está en el medio recibe las colecciones que puedan venir de otro espacio y drena hacia otros espacios aponeuróticos del cuello el espacio parafaringe o maxilofaringe es el espacio comprendido como vemos acá en la diapositiva entre la rama ascendente de la mandíbula el músculo constrictor superior vemos la amígdala con el pilar anterior el pinal posterior hacia adentro del espacio el constrictor superior hacia afuera el terigoido interno hacia atrás la glándula parótida esto que es la apófisis estiloide con los músculos que se insertan en la apófisis estiloide y van a la faringe a la lengua y alioides forman este tabique aponeurótico que me delimita un espacio preestiloide y retroestiloide este es el famoso diafragma estiloide del espacio maxilofaringeo entonces esto anterior es el espacio preestiloide esto posterior es el espacio retroestiloide o espacio vascular o la vaina carotidia la vaina carotidia corresponde es lo mismo es un sinónimo de postestiloide y el espacio verdadero para faringeo es este espacio comprendido por dentro el constrictor superior por fuera el terigoido interno la parótida cerrándolo hacia lateral el diafragma estiloide cerrándolo hacia posterior o sea que los flemones periamigdalino que vimos recién se localizaban en esta región y una complicación del flemón periamigdalino es que el drenaje de la colección venga hacia este espacio celuloso que vemos acá y forme lo que denominamos entonces el flemón latero faringeo y el flemón latero faringeo es un espacio como decíamos central que conecta tanto el espacio masticador y su mandibular hacia adelante el espacio vascular hacia atrás el espacio parotidio hacia el costado o sea que es el centro que tiene bases como una pirámide de vértice invertido la base es hacia arriba hacia la base del cráneo y el vértice es a nivel de la región yóidea o sea donde está el hueso yóidea espacio o región anatómica supraioidea eso es el espacio latero faringeo de importancia para nosotros con respecto a los flemones acá vemos el caso de un paciente y vemos como abomba la pared lateral faringea a este nivel la línea de demarcación marca el abombamiento de la colección hacia la línea media y vemos la tomografía del mismo paciente esto es un paciente de internet vemos esa hipodensidad hacia el lateral del espacio faringeo vemos el contraste de los vasos hacia atrás entendemos que hay una demarcación ahí del diafragma estiroidio de ahí para atrás vaina carotilla que no la vemos afectada y de ahí para adelante la colección comparémoslas con el otro lado del contralateral el color negro del espacio graso no afectado y este color hipodenso ahí de afectación por la colección la región amigdalina es esta la región periamigdalina y esto es el parafarigio esto es una imagen axial y esto es una imagen coronal que vemos lo mismo las causas del flemón preestiloido es como dijimos recién la derivación de la colección de un flemón periamigdalino o un proceso de ontógeno y del retroestiloido un absceso que puede venir tanto del preestiloido como de estructuras adyacentes ya sea el absceso de parótida de una adenitis un absceso de la apófisis mastoides que puede drenar al espacio retroestiloido o un laterofaringio preestiloido que se hace retroestiloido la clínica del preestiloido desplazamiento de la amígdada hacia la línea media difagia trismos el trismo es muy característico de los flemones en esta región tanto del periamigdalino como del laterofaringio la tumefacción subángulo mandibular el paciente refiere un dolor por ya no estamos hablando dentro de la cavidad oral sino que estamos hablando en el cuello el paciente siente un dolor puntual típico que cuando uno palpa el cuello y llegamos a la región debajo del ángulo de la mandíbula el paciente refiere la sensación dolorosa el retroestiloido una alteración del estado general tortículo por afectación del músculo externo cladio mastoideo y la tumefacción subabricular y retro mandibular característica el diagnóstico examen físico los datos que decíamos recién laboratorio que vamos a ver un cuadro caracterizado por una alteración de los glóbulos blancos y aumento de los reactantes de fase aguda la tomografía siempre que estudiamos un proceso inflamatorio infeccioso la pedimos con contraste el tratamiento médico antibióticos corticoides antiinflamatorio y el criterio para los flemones de esta región la punción con obtención del material purulento lo drenamos desde adentro de la cavidad oral o hacemos una cervicotomía y lo drenamos desde el cuello lógicamente esto si lo hacemos intraoral y el paciente lo permite y hemos vencido el trismo con una medicación con corticoides previo a la punción lo hacemos con anestesia local y si el drenaje lo vamos a hacer por cervicotomía esto tiene que ser con anestesia general en quirófano si no obtenemos pus el tratamiento va a ser médico y la revaloración diaria de nuestro paciente en este caso la tomografía de ingreso de una paciente vemos la colección de 2,17 x 3,25 cm esto es amígdala del lado derecho amígdala del lado izquierdo y la colección en el espacio periamigdalino con afectación del parafaringeo lo vemos en la tomografía axial lo vemos en la tomografía coronal amígdala derecha amígdala izquierda y el avance de la colección hacia el espacio parafaringeo vemos la fibroscopía con anestesia local hacemos la punción del espacio periamigdalino con obtención de material purulento hacemos la incisión y la hidratación de la misma forma que habíamos visto antes para el flemón periamigdalino hacemos una revaluación a las 24 horas de la paciente con una nueva tomografía y vemos que hemos drenado el espacio periamigdalino lo vimos recién en el video pero la colección en el espacio laterofaringeo sigue de hecho ha aumentado el proceso inflamatorio infeccioso se ha sumado quizás sangre también de la punción y ha aumentado la colección así que esta paciente se prepara para el quirófano a las 24 horas de la punción y se opera esta es la cirugía estamos mostrando la amigdalectomía estamos entrando en el espacio periamigdalino estamos realizando la amigdalectomía ahí se veía el drenaje purulento entramos con una abertora a través del constrictor superior desde el espacio periamigdalino al espacio laterofaringeo y miren la cavidad que se ve en el espacio laterofaringeo y se drena el flemón laterofaringeo desde la cavidad oral en esta paciente no fue necesario hacer una cervicotomía con drenaje externo este es otro caso de flemón periamigdalino con extravasación al espacio parafaringeo miren la hipodensidad del espacio periamigdalino del lado derecho la hipodensidad del espacio periamigdalino del lado izquierdo o sea es una cosa no tan frecuente de ver o sea un flemón periamigdalino bilateral con extensión al espacio parafaringeo del lado derecho esto es la tomografía del inicio del paciente la resonancia del paciente vemos las amígdalas palatinas en imagen del medio en el corte coronal amígdalas palatinas derecha izquierda con la colección periamigdalina derecha periamigdalina izquierda vemos acá como empieza a aparecer la colección en el espacio laterofaringeo esto es músculo terivode interno rama ascendente de la mandíbula músculo macetero la vía aérea permeable de nuestro paciente y vemos como la colección del espacio periamigdalino empieza a ser parte del parafaringeo en una imagen más anterior en este corte coronal vemos las glándulas submaxilares y vemos como la colección del pariamigdalino bien ingresando hacia el espacio parafaringeo el espacio parafaringeo comienza arriba como dijimos en la base del cráneo y abajo el vértice es hacia el yoide estamos llegando hacia la proximidad del hueso yoide con la colección esto es bien una colección característica parafaringeo derecha esta es la cirugía del paciente empezamos la amigdalectomía con drenaje de la amígdala izquierda y estamos drenando el espacio periamigdalino izquierdo se está retrayendo con una pinza curva hacia medial la amígdala estamos tomando muestra para cultivo seguimos haciendo la disección roma de la amígdala palatina izquierda hasta que llegamos a decolar vemos ahí en el fondo los límites de la colección cuando hacemos la disección de la amígdala contralateral y bien estamos entrando a la loya amigdalina la colección del espacio periamigdalino drena espontáneamente hacia la cavidad y tomamos muestra para cultivo terminamos de realizar la amigdalectomía ahí estamos decolando el polo inferior de la amígdala y miren el espacio parafaringeo ya drenado que mostramos recién la resonancia de la tomografía la profundidad como llega hasta la región en la proximidad del dióide y detrás de la glándula su maxilar con respecto al fremón retrofaringeo como causa etiológica traumatismo ya sea por endoscopía intubación o cuerpo extraño la impactación del cuerpo extraño a este nivel puede ser una de las manifestaciones del fremón en los niños por infección recordemos la gran cantidad de ganglios que tenemos en el espacio retrofaringeo de importancia a nivel de la infancia la clínica fiebre rigidez de nuca difagia tumefacción de pared posterior de la faringe el diagnóstico lo hacemos a través de la clínica examen físico laboratorio una radiografía de cuello de perfil para partes blandas y como les digo siempre a esta instancia la tomografía cobra un valor importantísimo y siempre que estudiamos un proceso inflamatorio la tomografía es con contraste endovenoso el tratamiento drenaje por punción y evacuación con anestesia local o un drenaje quirúrgico con anestesia general el tratamiento antibiótico de inicio empírico hasta que obtengamos el cultivo y antibiograma del drenaje que hemos hecho por punción o por cirugía y un tratamiento con corticoide para desinflamar a nivel local y calmar los síntomas del paciente miren esta tomografía tenemos la cavidad oral lioides a ese nivel o sea que estamos a nivel del lioides empiezan a aparecer los repliegues faringoepiglóticos ahí esto es pared posterior de faringe y vemos el aumento de espesor a este nivel por delante de la columna cervical esta colección hipodensa que lo vemos a este nivel la colección con la hipodensidad por delante de la columna cervical esto es un flemón retro faringe la angina de Ludwin es una colección que por lo general obedece a un proceso infeccioso de causa odontógena y que va a incluir a los espacios sublingual submentoniano y submandibular o sea gran parte del piso de boca puede ser unilateral tornarse hacia la bilateralidad y a medida que el cuadro avanza el paciente empieza cada vez a estar más grave y muchas veces estos casos a la hora de resolverlos desde el punto de vista quirúrgica tenemos que iniciar con una tracheostomía porque el paciente realmente no se puede intubar y la tracheostomía hay que hacerlo con anestesia local el paciente despierto la tracheostomía incluso imagínense el edema o la colección cervical que hace dificultosa la tracheostomía si esto avanza al proceso inflamatorio infeccioso esto empieza a decolar hacia los planos cervicales de la región supraioida pasa a la región infraioida con la consecuente gravedad que significa o sea que en este tipo de anginas prima asegurar la vía aérea el ingreso al quirófano de inmediato cuando hacemos el diagnóstico le hacemos una fibroscopía previa y valoramos la vía aérea si es permeable y el anestesiólogo va a poder entubarlo si no preparamos todo como para iniciar con una tracheostomía con anestesia local el antibiograma va a ser importante vamos a iniciar siempre con antibióticos empíricos hasta la obtención del antibiograma y esto realmente va a ser tratado efectivamente una vez que drenemos el proceso séptico y la colección a nivel cervical vemos las hipodensidades la región submandibular de este paciente y el cuadro flemonoso alrededor de las colecciones en este caso en este paciente tuvimos que hacer una tracheostomía con anestesia local miren el grado de compromiso de la vía respiratoria como el edema como el proceso flemonoso y el proceso abcedativo hacen que se avance sobre la supraglotis obstruyendo la visión del anestesiólogo para poder entubar al paciente imagínense que es un paciente que está con un cuadro tóxico severo con taquicardia con taquimnea o sea que nos tiene que llamar la atención el cuadro grave mirándolo al paciente en el examen físico las complicaciones de los flemones tromboflevitis de la vena jugular interna esto lo valoramos a través de las imágenes que solicitamos complicaciones vasculares arteriales y la complicación más temida de esto cuando el proceso infeccioso desciende entre la unidad que tienen las regiones anatómicas aponeuróticas del cuello a través del opérculo torácico y se comunican con el mediastino de que el proceso que en principio está contenido a nivel de los espacios aponeuróticos del cuello desciende por la vaina carotidia desciende por el espacio retrofaringio y se introduce el proceso inflamatorio en el mediastino generando una mediastinitis que es un cuadro de severidad mucho mayor respecto a la faringomigdalitis crónica los procesos que perduran en el tiempo lo vamos a ver con una alta frecuencia la consulta torrino-neringológica el paciente con faringitis crónica es un paciente con molestias bastante diversas que consulta a la guardia por problemas referidos en la zona de la faringe son síntomas bastante inespecíficos y tienen que ver mucho esa sintomatología por ahí con la etiología que causa la faringomigdalitis ya vamos a ver que la faringe está en un sitio de encrucijada que depende mucho de lo que pasa con la nariz del paciente que depende mucho con cuestiones alérgicas con enfermedades generales de base que depende mucho del reflujo gastroesofágico la laringofaringitis por reflujo es una patología de muy frecuente consulta en la guardia o sea que esto no es un tema menor no es algo que pase desapercibido sino que lo vemos de modo constante si bien venimos hablando de faringomigdalitis aguda y vemos que las manifestaciones se dan tanto a nivel de la amígdala como del velo del paladar pared posterior nos damos cuenta que hay una mínima diferencia si se quiere y queremos ser un poco más exhaustivos acá en la faringitis crónica vamos a dividirla tanto en faringitis crónica como en amigdalitis crónica si bien van de la mano si bien estamos en el mismo sitio anatómico la faringitis crónica tiene su entidad y la amigdalitis crónica tiene su entidad también que es bastante propia como faringitis crónica decimos que hay la inflamación crónica de la mucosa faringia con cambios que ya se tornan de modo irreversible la etiología es lo que le decía recién en la presentación del tema los factores locales son súper importantes alteración del aire inspirado el paciente con insuficiencia ventilatoria nasal el respirador bucal es un paciente que se ve obligado a respirar por la boca durante el día durante la noche eso le genera molestias en la faringe que es un órgano que no está preparado anatómica y fisiológicamente para recibir el aire en la inspiración no estamos calentando no estamos humidificando y no estamos limpiando el aire funciones que son bien establecidas a las fosas nasales eso hace que tengamos una irrigación permanente a nivel de la mucosa faringe y más aún en aquellos pacientes que han sido amigdelectomizados previamente y el primer sitio de contacto con el aire inspirado es la mucosa de la faringe infecciones crónicas por streptococco betemolítico el grupo A aquellos pacientes portadores asintomáticos del germen pueden tener reactivaciones del streptococco y eso genera al paciente molestias intermitentes a lo largo del tiempo y el paciente lo refiere como molestias vagas que van y que vienen 4 o 5 veces durante el año o sea que en la investigación de la faringitis crónica no solamente vamos a interrogar sobre los síntomas de la insuficiencia ventilatoria nasal sino que también vamos a interrogarle por infecciones previas y vamos a indicarle el hisopado de la faringe causas digestivas lo que dije recién muy frecuente la faringolaringitis por reflujo vamos a investigar la casuística del paciente y ojo con esto tenemos que diferenciar la faringomigdalitis por reflujo de la esofagitis por reflujo no hay que preguntar al paciente si tiene dolores referidos en el epigastrio para que el paciente refiera a eso como el reflujo gastroesofágico porque es bien diferencial la patología del esófago por reflujo a la faringe y la haringe por reflujo el paciente puede tener tantos síntomas bajos como altos o sea una esofagitis más una faringolaringitis o el paciente puede tener síntomas vagos de una laringofaringitis sin percibir síntomas del esófago y esto hay que ser bastante exhaustivo en el interrogatorio para que el paciente no interprete como que solamente el problema del reflujo gastroesofágico se genera como síntomas abdominales después factores generales como alergia pueden desencadenar las molestias faringias el paciente que siente que le pica la garganta permanentemente obesidad alteraciones metabólicas inmunodepresión intolerancia a los cambios de temperatura son también factores generales que generan molestias crónicas en la garganta esto es una patología que muchas veces como no hay un laboratorio un estudio por imagen que nos pueda certificar el origen etiológica de la faringitis crónica nos hace muchas veces demorar en el tratamiento y solucionar el problema al paciente un paciente que a veces se cansa que uno cuando le pregunta ya dice ya consulté con dos médicos ya fui al clínico ya fui al neumonólogo ya fui a otro torrino y nadie me da solución al problema y tiene que ver con el origen etiológico tan diverso y con que no hay un estudio que nos certifique de por qué el paciente tiene una faringitis crónica las formas clínicas las vamos a vivir en hipertróficas y atróficas y esto es evidente al examen de la oro faringe en la forma hipertrófica vamos a ver una mucosa congestiva con hipertrofia de folículos linfáticos que a veces forman un tercero o dos pilares en el fondo de la faringe les voy a mostrar una fibroscopía de esto se da tal hipertrofia de los folículos linfáticos que se van uniendo unos con el otro y dan el aspecto cuando el paciente uno examina la garganta de un pilar vertical en la pared posterior de la faringe también se acumula secreción espesa que la tenemos que mirar bien a ver si viene de la faringe si se nos cae esa secreción a través de la cubana de la fosa nasal y eso es bien característica de la faringitis crónica hipertrófica y la atrófica a lo contrario una mucosa delgada de aspecto seco traslúcida que pueden incluso obtener costras de sequedad este es el aspecto de una faringitis crónica hipertrófica lo que les muestro ahí al final en la oro faringe son esas hipertrofias de los folículos linfáticos esto habla de una irritación crónica del paciente y los síntomas típicos del paciente de la faringitis crónica que venimos nombrando vemos en esta fibroscopía los pilares posteriores que le nombraba recién en la pared posterior de la faringe lo vemos ahí de este lado de este otro lado por la confluencia de la hipertrofia de los acúmulos linfoides que hay en la mucosa de la faringe vemos la secreción pegada en la pared posterior vemos la irritabilidad del paciente al examen físico una mucosa faringe bastante reactiva al examen físico aumento lo que les decía recién el acúmulo de folículos linfoides que forma como dos cordones si lo miramos acá en la imagen detenida esto realmente es un acúmulo del lado izquierdo y un pilar con acúmulo del lado derecho y moco pegado a la pared posterior de la faringe el tratamiento identificación y supresión de los factores de riesgo interrobar acerca del consumo de alcohol del consumo de cigarrillos de alergias previas de infecciones previas por estreptococo de respiración bucal por insuficiencia ventilatoria nasal de síntomas de faringolaringitis por reflujo el tratamiento sintomático con gargarismo y caramelos antibióticos o antisépticos y ante un episodio agudo antibióticos antiinflamatorios no esteroides siempre que estemos ante la sospecha de un cuadro sobre infeccios lógicamente si pensamos que hay una insuficiencia ventilatoria nasal como causa de base estudiaremos las fosas nasales con una tomografía si pensamos en que hay reflujo gastroesofágico con la fibroscopía laringea podemos ver el eritema y proceso inflamatorio de la corona laringea podemos hacer una interconsulta con el servicio de gastroenterología para un estudio ya de mayor complejidad como una videoendoscopía digestiva alta y tratar en consecuencia como dijimos al factor etiológico con respecto a la amigdalitis crónica la inflamación crónica de las amigdalas va a dejar como consecuencia cambios irreversibles del tejido de las amigdalas palatinas como vemos acá amigdalas de grado 3 casi en grado 4 casi tocándose entre ellas imagínense la insuficiencia respiratoria nocturna durante el sueño esto le genera amnias miren las amigdalas palatinas hacia atrás cuando el paciente se acuesta a dormir eso va hacia atrás y obstruye la oro faringe la incomodidad y los síntomas digestivos para la dilución o sea que esto realmente es un problema y es un motivo de consulta también frecuente la molesta que le genera la hipertrofia de amigdalas palatinas en las criptas se acumula secreción que eso también le genera fetidez con halitosis en el paciente y eso es otra consulta del paciente con este grado de hipertrofia amigdalina esa sensación y ese malestar por el olor feo en el aliento que hace que el paciente venga y te pida que por favor opere las amígdalas porque ya no da más de esa situación social las formas clínicas de la amigdalitis crónica hablamos de amigdalitis crónica como enfermedad local el enfermo presenta dolor de garganta halitosis y mal gusto la complicación más frecuente son las amigdalitis a repetición como dijimos recién en la faringitis hay reactivación aguda de un portador crónico del estreptococco betemolítico eso puede sobrevenir con una complicación profunda ser el flemón periamigdalino terminar con un flemón laterofaringeo o quistes de retención el tratamiento identificación y supresión de los factores de riesgo tratamiento sintomático como venimos hablando a lo largo de toda la clase los algarismos los caramelos el tercer punto ante un episodio agudo si sospechamos y tenemos la confirmación antibiótico insistimos con la penicilina ante esta situación si ya ha recibido el paciente ante tratamientos con penicilina en los últimos 3 días de esos 10 días que damos tratamiento podemos agregarle la rifampicina o clindamicina como para potenciar el tratamiento antibiótico erradicador del estreptococco y la utilización de antiinflamatorios no esteroides o esteroides en el caso de que el paciente lo requiera cuando las molestias son mayor a las toleradas lógicamente incluso hasta el paciente lo demanda siempre que tenga una indicación realizaremos la amigdalectomía y por otro lado la amigdalitis crónica como enfermedad sistémica la amigdalitis produce repercusión general sistémica que son la fiebre reumática y la alomenononefritis que ya la hemos descrito con anterioridad para ir terminando con la clase no es menor hacer referencia a la adenoiditis por lo que significa en la vida del niño dentro de las adenoiditis también la vamos a vivir en agudas y crónicas esto es muy frecuente en la consulta de pediatría es muy frecuente en la consulta de otorreno la rengología infantil la etiología en la mayoría de los casos es viral adenovirus mixovirus en un 50% bacteriana neumococo estreptococo hemófilos en un 25% recordemos lo que nombramos al principio de la clase el biofilm que es esas bacterias que se alojan y quedan de modo residual en el tejido adenoideo favoreciendo una infección crónica con reactivaciones agudas en el niño recordemos el lugar anatómico donde está el adenoides cada vez que el niño tiene una hipertrofia grado 2 grado 3 va a estar ocluyendo el drenaje del oído medio y esto va a desencadenar patologías secundarias del oído medio el niño va a tener problemas de oído devenidos de un proceso inflamatorio infeccioso crónico del adenoides el otro factor etiológico es los cuadros alérgicos esto si podemos hacer un estudio básico de laboratorio solicitando la inmunoglobulina E nos va a venir con valores elevados de inmunoglobulina E y eso nos va a ayudar a redireccionar la etiología hacia un cuadro alérgico y lógicamente para la alergia vamos a hacer una interconsulta con el especialista en alergia y podamos dar tratamientos con suero concentrado con los sprays de suero concentrado para el lavado nasal para revitalizar el barrido mucociliar y agregarle spray con corticoides para tratar de llegar al cabun y poder desinflamar y tratar el cuadro alérgico a nivel de la mucosa endonasal y de la mucosa que tapiza la adenoides la clínica fiebre insuficiencia ventilatoria nasal por bloqueo de las coanas secreción nasal rinolalia cerrada la voz nasal tos y adenopatías el tratamiento antipirético fluidificación nasal como acabamos de decir y el tratamiento antibiótico las adenoiditis deben tratarse con el tratamiento antibiótico el antibiótico de elección es la mucicilina y es el tratamiento primario que tenemos que hacer de la adenoiditis cuando vemos que ya los antibióticos no funcionan ahí entramos a pensar en esta teoría que les estoy hablando del biofilm y de la necesidad de erradicar el adenoides con la técnica quirúrgica hacer una adenoidectomía en estas plaquitas estos niños que consultan por insuficiencia ventilatoria nasal en esta imagen radiográfica de Kabum vemos una adenoide grado 2 con permeabilidad a la vía aérea la úgula descendida en contacto con la cara o base cara dorsal y base de la lengua para que esta plaquita sea efectiva veamos la columna aérea el niño debe tener la boca cerrada y en esta otra plaquita vemos el velo de parada también en posición la boca cerrada de este niño pero una hipertrofia de grado 3 miren vamos a ver fibroscopías de niño con hipertrofia de amigra de las palatinas esto es una amigra de las palatinas grado 3 llegan hasta la proximidad de la úgula miren el moco pegado atrás en la pared posterior de la faringe ahí ingresamos por la nariz esto es cornete inferior tabique esto es fosa nasal izquierda y miren la vegetación adenoide bloqueándole esto en un grado 3 bloqueándole prácticamente todo el ingreso de la coana con un moco permanente esto es el biofilm que tienen las bacterias que viven conviven ahí con la vegetación adenoide que generan esa mucosidad crónica y permanente otro caso también amigdalas palatinas grado 3 miren como se van hacia atrás colaborando con el bloqueo a través a través de la fosa nasal esa rinorrea mucosa permanente sobrevenida de una adenoiditis o sea que no solamente la adenoide está bloqueando por su característica anatómica sino miren el moco permanente que esto también la consulta la madre te lo refiere doctor tiene un moco permanente le sale moco todo el tiempo escupe moco por la boca le sale moco todo el tiempo por la nariz este moco es producido lógicamente a nivel de esta estructura de adenoides bueno hemos llegado al final de la clase y la recomendación bibliográfica para que estudiemos este tema el libro de otorrinolaringología audiología afecciones con exa del doctor diamante y actualmente tenemos el libro de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de autores locales de argentina como el doctor bocio busto gonzález aguilar y patruco con autores locales como dijimos a nivel nacional internacional y capítulos escritos por docentes de la cátedra de terreno de laryngología nuestra de rosario como el doctor Haddad y Basagastei de la cátedra de la cátedra de la cátedra